Una nueva cara, un auditorio, una remodelación total, una inversión que podría llegar hasta los 500 millones de colones. En poco tiempo el Parque Vial de Pérez Celedón lucirá remozado tras pasar a manos del Consejo de Seguridad Vial por los próximos 25 años, mediante un convenio que se firmará entre esta institución y la Municipalidad del Cantón. Es un recurso que lamentablemente se ha dejado, pero sí, lo que queremos, el Consejo de Seguridad Vial lo que quiere es brindar un lugar seguro y un lugar para la conducción segura y supervisada, tanto para jóvenes, adultos, niños, personas con discapacidad que quieran venir al parque, utilizar sus bicicletas. Igual el Consejo de Seguridad Vial piensa hacer una remodelación del edificio. Se planean muchas cosas para tener el parque de gran nivel y que sirva para una mejor educación vial de todas las personas del cantón. Una restauración de lo que es la pista, de lo que es la instalación eléctrica del lugar, de lo que es los semáforos y también incluso meterle mano en el sentido de que poner bicicletas, poner go-karts, para que haya un lugar atractivo. Y es que hoy este parque luce así, pero la idea es tener una obra de las más modernas del país y que tiene un nombre ya definido. En Centroamérica y en Costa Rica, que se pueda rescatar el nombre del doctor Mario Álvarez Caballero, como él fue uno de los fundadores, de los impulsores de esta idea. La negociación entre COSEBI y Municipalidad viene desde el año 2005, cuando este parque esté remodelado, será administrado por el Consejo de Seguridad Vial.